Música Hoy nos encontramos desde el Estadio Cuauhtémoc y vamos a ver que opina la gente, el Puebla desciende, gana, sube, califica, que va a pasar, señor usted que opina? Bueno, mire, lo primero que debemos de comprender es que tenemos un buen técnico Fernando, ¿cómo ves al Puebla? De menos a más ¿Crees que se vaya a salvar? Sí, claro, definitivamente se salva y va a calificar Oye, Freddy, ¿crees que Puebla se va a poder salvar esta temporada? No, sí, de que se salva, se salva, Querétaro perdió Don Polo, ¿crees que el Puebla esta temporada se salva? Sí, seguramente sí ¿Confía en el director técnico que tiene? Claro, muy buen técnico ¿Qué el Puebla esta temporada se va a salvar? Sí, parece que hay un equipo más fuerte, entonces yo creo que sí Gabriel, ¿confías en que Puebla se va a salvar esta temporada? Ah, sí, claro que confío Pedro, ¿confías en que Puebla se salva esta temporada? Sí, claro que sí, hay equipo, tenemos con qué y vamos a darle ¿Confías en el director técnico que tienen ahorita? Por supuesto, es un director técnico experimentado y esperemos que con el apoyo del equipo y él podamos salir adelante Jaime, ¿confías en que Puebla se salva esta temporada? Sin problemas Sí, se salva y vamos para arriba, para arriba, para arriba el Puebla Amigo, ¿por qué a Monarca? Porque es el mejor equipo de México No, qué bárbaro, oigan, hay que lincharlo, ¿no? ¿Pero tú crees que Puebla va a ganar esta tarde? Sí, va a ganar fácilmente contra un equipo bastante malo, una rastriz ¿Es tu amigo? No, no lo conozco, no lo había visto en mi vida Georgi, ¿vienes a apoyar al Puebla? Sí ¿Y por qué da amarillo, Georgi? No sé, esto está más arriba de mi coño Oye, Georgi, ¿pero crees que Puebla sí gana esta tarde? Este, esperamos eso ¿Qué te hizo? ¿Viene porque viene a apoyar al Puebla? Vengo porque vengo a apoyar al Puebla ¿Siempre viene? Sí ¿O nada más cuando es gratis? No, cuando se puede Juan Pablo, ¿vienes a apoyar al Puebla? Sí ¿Y me puedes enseñar tu muñequito? Sí A ver, enséñamelo ¿Cómo es? ¿Es un camote? ¿Y de qué viene disuasado el camote? De Puebla Oigan, ¿se confundieron de equipo? No, estamos de vacaciones Ok Venimos a ver el fútbol Oye, ¿y crees que Puebla vaya a poder ganar? Pues ojalá, esperemos que sí ¿Vienen a apoyar a Puebla o a Monarca? No, a Puebla Ah, bueno, por eso vienen así como que Ya que se confundieron, mínimo que combine Mínimo Ah, gracias Y con esto el Puebla de la Franja rectifica que sí va a permanecer y no va a descender La afición de plano súper contenta con este marcador 3-1 fue el marcador final Muy bien, gracias por el trabajo de Ingrid Martínez Chile, este, de Tijuana y Tigres A mí me gusta más Tijuana y creo que merecía ganar Y la verdad un partidazo, ¿no? De alta calidad De alta calidad Muy, de alta calidad ¿Ves que eran más que jugadores? Sí, yo creo que los dos Los dos equipos son dos equipazos, ¿no? Y jugaron un partidazo Y junto con el de León y Cruz Azul, ¿eh? También lo que sea cada quien Un partido de toma y daca Que León parece que va encontrando su vieja forma Y Cruz Azul que va para arriba también Cruz Azul pudo haber goleado también Esos dos partidos, partidazos Cruz Azul también pudo haber goleado Dos anotaciones de Mariano Pavone Decías de Cruz Azul Sí, que pudo haber goleado Dos anotaciones de Mariano Pavone Pero falla a otras dos Que pudieron haber marcado la diferencia Y León reaccionó rápido Después de que Cruz Azul Ya se había puesto en ventaja Dos goles a uno Todavía sigue la duda de Rafa Márquez En esa segunda anotación que reciben Donde choca con el argentino El mexicano se queda tirado sobre el césped Pero Pavone rápidamente se levanta Para poner el dos a uno A ver, Atlas bien también, ¿no? Bueno, lleva diez puntos, ¿eh? Lleva diez puntos y va que vuela Muy bien Porque la salvación Es el que preguntan Que si el pueblo se va a salvar O no se va a salvar En esta temporada Obviamente que se iba a salvar Con Manolo y sin Manolo El problema es Sembrar para la próxima Que era la dura Gracias a Dios vino Manolo Cambió de directiva Y las cosas pintan muy bien El problema es Las próximas dos temporadas Porque esta temporada Ya le llevaban muchos puntos, ¿no? Pero sin embargo Yo creo que el que se va Es Querétaro ¿Son cuántos puntos? ¿Quince? Trece de ventaja Trece sobre Querétaro Ocho sobre Atos Los equipos no aportan nada No aportan nada al fútbol mexicano Siempre están luchando abajo Son mediocres, mediocres, mediocres Ya que se va Y Querétaro ya anunció cambios Se va Sergio Bueno Y anuncian a Ignacio Ambriz Es un hecho ¿Anuncia qué? A Ignacio Ambriz ¿Ah, ya lo quitaron? Sí, hoy en la mañana A Sergio Bueno Ya lo quitaron Pero Sergio Bueno Se fue Hizo una Ya lo quitaron Hizo una pretemporada Sí, hoy en la mañana A Nacho Ambriz Pues qué injusto Fíjate cómo no tiene lo Qué injusto Tiene Hacer una pretemporada Con Bueno Una pretemporada Que tenía a treinta jugadores O cuarenta Bueno Los escogió Los trajo Déjenlo trabajar un poquito Hubo distanciamiento En el partido Entre América y Querétaro En cuanto a los cambios La reacción de los jugadores No fue la apropiada Y me parece que eso fue El punto que hizo Que explotara la bomba Bueno, un cambio que hizo Metió uno Y a los quince minutos Lo sacó, ¿no? Sí Pero mira, yo creo que El Querétaro en principio Creo que nunca Le ha ganado A la América En el Azteca En el Azteca ¿No? O sea que Llevaba Las apuestas Estaban muy en contra De perder Y América pasando por un buen momento Con una nómina que va Regular Bueno, hay que decir No comparas a la América Con Xolos No, no, no Nadie los va a comparar Con Xolos Con Tigres Es tercer lugar Con Cruz Azul Es tercer lugar Sí, no, no Le metió tres a Querétaro Lógico Por favor A Querétaro Seguramente cualquiera Pero la cuestión de Querétaro Es dramática Porque este cambio Viene ya A ratificar El mal momento Que pasa el club El distanciamiento Entre los jugadores Además traen a Briz Que no ha hecho nada ¿Qué ha hecho en su historia? ¿Cómo ha estado? No, fracasó recientemente Con las Chivas Bueno, por eso Pachuca le gana a Toluca Toluca A la baja, ¿no? Sí, Toluca anda mal Toluca anda mal Y Pachuca va Quitándose Las malas mañas Que dejó Hugo Sánchez ¿No? Con el nuevo entrenador Y va reaccionando Le está costando Reaccionar, ¿no? Porque está envenenado De las estupideces De Hugo Sánchez, ¿no? Pero poco a poco Se va Se va Limpiando Limpiando De ese maleficio De ese maleficio Muy radical En sus Hoy, hoy Amaneció No, no, siempre Así es, siempre Pero en especial Desde la radio Así es Pumas y Santos Empataron Ya decíamos Puebla le gana 3-1 a Morelia Y el Atlante El Atlante que estrena Director técnico En la figura De Daniel Guzmán Le gana A Monterrey 3-1 Que el Monterrey Está peligroso Vaya Va muy mal, ¿eh? Algo se tiene que hacer Muy buen jugador Y anotó Kikín Y eso ya es ¿Máname? Anotó Kikín Fonseca Con el Atlante Es un jugador Que lucha, ¿eh? No lo quiere mucho La prensa Pero es un jugador Que da lo máximo Nos vamos a la pausa Es muy breve Continuamos Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz